Buenos días a todas las personas que nos ven desde Onda Unet. Estamos en el Centro Universitario de Pavón, en Los Chiles. Vamos a presentarles desde el tribunal a todos los candidatos para el consejo interno y el consejo externo. La metodología que vamos a utilizar es la siguiente. Cada candidato va a tener cinco minutos para que nos digan sus planes de trabajo y posteriormente tendrán tres minutos para preguntas. Las preguntas sí que sean, al menos de un minuto, que sean preguntas cortas específicas para que ellos tengan la oportunidad de contestar. Pero primero vamos a escuchar todos los planes de trabajo y posteriormente pasamos a la parte de preguntas. Tenemos a los candidatos del consejo interno, a don Rogelio Cordero, a doña Catalina Montenegro, a doña Sonia Quesada y don Gustavo Amador. Vamos a empezar con don Rogelio. Muy buenos días. Voy a saludar a don Olga Chávez, que se ha ausentado a mi minuto, que es el director del Centro Universitario. A la compañera Smilsa, que también está por incorporarse. Estimados estudiantes, estimados compañeros, candidatos y candidatas al consejo universitario. Quiero presentarme, mi nombre es Rogelio Cordero Carrillo. Tengo más de 18 años de estar laburando para la institución. Durante este proceso de 18 años, inicié en la unidad de mantenimiento e instalaciones de servicios generales. Posteriormente, ocupé la jefatura de la oficina de servicios generales. Y a partir del 2006, trabajo con un grupo colegiado de profesionales en el área de desarrollo de proyectos y en el desarrollo de la infraestructura, tanto física como tecnológica, que ocupa la institución. Mi programa de trabajo está muy ligado a los lineamientos de política institucional ligados al desarrollo de centros universitarios. El capítulo 5, los lineamientos, desde el 145 al 151, si ustedes los pudiesen leer, ahí están concentrados, por decir de una manera, las directrices que corresponden al desarrollo de los centros universitarios, su función y el desarrollo que tienen con respecto a las comunidades. Pero hoy quiero recordar un poquito lo que es la misión de los centros universitarios. Dice así, la misión, los centros universitarios son espacios desconcentrados administrativa y académicamente con capacidad de gestión y decisión que garanticen la docencia, la investigación, la extensión y la vida estudiantil para brindar servicios de calidad a los estudiantes y a la comunidad, por medio de la articulación con otros actores que contribuyan a construir un mayor desarrollo acorde con las necesidades de cada región. Para hacerles un pequeño comentario, en el año 2008-2009, se empezó a gestar por una necesidad país el desarrollo fronterizo tanto del norte como del sur. En ese proceso, la UNED juega un papel importante precisamente porque es el único que tiene cobertura a nivel nacional. Sin embargo, estábamos en la parte norte, estábamos en la cruz y estábamos ubicados también en Upala. Sin embargo, los dos centros nodos que teníamos en estos dos espacios eran sumamente limitados. De ahí que entonces, en el 2008-2009, bajo una referencia, país de desarrollo fronterizo, de parte de la Asamblea Legislativa hubo un apoyo para la UNED, una ley especial, precisamente también para que tuviésemos el compromiso de desarrollar un nodo, un centro universitario completo en la zona fronteriza norte. De ahí es donde viene Pabón de los Chiles, precisamente, nace el proyecto Pabón de los Chiles, donde no teníamos ninguna sede universitaria. Y esa es la situación responsable que obtuvo la UNED de construir este centro universitario. Le comentaba ahora a don Holger, este es el nodo universitario, la instalación universitaria, podríamos llamarla modelo para un desarrollo de todo lo que significa la academia, lo que significa la extensión, la vida estudiantil, la investigación que requerimos en una zona específica. De ahí que entonces, ustedes como estudiantes, y don Holger, tienen una razón importante de estar en este lugar, precisamente porque ahora comentábamos, se ha hecho un estudio, y alrededor de esta zona, tenemos matriculados en secundaria alrededor de 4.000 estudiantes. Los Chiles es un colegio que tiene más de 2.000 estudiantes, el colegio que está aquí contigo a nosotros tiene aproximadamente 1.000, y en Santa Rosa hay otro similar que tiene 1.200, 1.300 estudiantes. Cuando se pensó en Pabón de los Chiles fue por una situación estratégica, geográfica, y además que esta zona requería también de una institución universitaria para darle oportunidades a todos los estudiantes que estoy mencionando en este caso. Con estos planes que les estoy mencionando y la misión, me he comprometido a través de venir al Consejo para no solamente dar una solución, en este caso que me tocó ser partícipe en las decisiones de Pabón, sino que también tenemos otras series de regiones que en este momento no tienen una sede universitaria, con las plataformas físicas y tecnológicas para dar toda su oferta académica. Y por eso, la política que estamos apoyando es la de dar continuidad a las políticas para brindar al estudiante un servicio de calidad y eficiencia, y vuelvo a mencionar, por lo que se requiere la dotación adecuada de los recursos humanos, tecnológicos, materiales de infraestructura, que ayuden al mejoramiento de las condiciones laborales en los centros universitarios. El propósito de este esfuerzo es para obtener una plataforma idónea para el desarrollo continuo y sostenible de los procesos académicos, de extensión, de investigación, de vida estudiantil y acción social. Mi compromiso es no solamente con la región de Pabón, sino con el resto de la región de país. Muchas gracias. Buenos días. Hola, mi nombre es Catalina Montenegro. Yo les voy a contar un poquito de por qué yo decido estudiar comunicación, estudiar producción de materiales, radiofónicos, televisivos, digitales, y por qué decido hacer un doctorado en educación. Y la razón es que yo quería trabajar en la UNED, y yo pensé que para trabajar en la UNED había no sólo que ser una persona capaz de entender los procesos educativos, también capaz de entender los procesos de producción de materiales, de mediación de contenidos, y también capaz de entender todas las actividades y procesos relacionados con la administración de esos procesos académicos. Entonces, tengo 25 años de trabajar en producción de medios de servicio público, en producción de materiales educativos. Desde hace 12 años trabajo en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, y justamente en este mes estamos celebrando nuestro noveno aniversario de la creación del proyecto ONDA UNED, que es un proyecto que para mí es una excelente carta de presentación y una excelente manera de entender cómo consigo yo, como coordinadora de un espacio, todo el quehacer de la UNED. Un proyecto que con muy pocos recursos ha logrado articular casi el 100% de su producción con cursos, materias, tutorías, exámenes, investigaciones. Un proyecto que se ha acercado a plataformas virtuales, o sea, ustedes pueden escuchar los programas o esta transmisión a través de la web, pero también a través de los medios de servicio público, escuchando nuestros programas también por una emisora de radio que transmite a todo el país. Y esa experiencia desde la Escuela de Ciencias Sociales es lo que me ha permitido conocer el quehacer de la UNED y plantearme algunas prioridades para llevar al Consejo Universitario. Hay que aclarar que el Consejo Universitario no es un ente ejecutor, ni es un ente administrativo, sino un ente que construye políticas, que apoya procesos, que hace alianzas, que genera la posibilidad de acercarse a recursos, a plantear procedimientos generales para que los y las estudiantes de la UNED tengan los mejores servicios, los servicios más accesibles y la posibilidad de graduarse con todas las habilidades que se requiere de insertarse en el sistema laboral sin tener que pagar un costo alto en el sentido de tener que repetir materias o no poder aprovechar las tutorías porque los materiales no están a tiempo o tener que dejar la UNED por razones personales y no recibir apoyo y contención de parte de la misma institución. Respecto de algunas de las propuestas que yo tengo en mi plan, me parece que es muy importante el tema de la construcción y el entendimiento general del modelo pedagógico, todo esto se relaciona con lo que les he venido contando. Un poco nosotros pensamos que la tecnología tiene la posibilidad de potenciar una serie de procesos pero que en sí misma no resuelve el proceso de aprendizaje o la transformación de una persona cuando está en un sistema de educación. Entonces, está muy bien tener centros universitarios, está muy bien tener acceso a tecnología, pero siempre tenemos que preguntarnos para qué, cuáles procesos vamos a generar en un centro universitario, cuáles aprendizajes vamos a posibilitar mediante el uso de una tecnología o mediante el uso de un texto mediado. Otra de las prioridades es el tema de acercamiento y reconocimiento a las necesidades y perfil de nuestra población. Nosotros a veces tomamos muchas decisiones desconociendo quiénes son realmente los estudiantes de la UNED y en ese sentido, la mayoría de los funcionarios, el 76% estamos en la sede central, tratando de imaginar cómo llegar a las regiones y los centros universitarios son la cara de la universidad pero también el espacio visible y concreto donde una serie de procesos se dan desde matrícula hasta tutorías, hasta un montón de articulaciones con las comunidades, conseguir recursos, conseguir y concretar construcciones de espacios, conseguir asumir una serie de tareas que nosotros hemos planteado desde los lineamientos de política institucional, a veces con dificultad de acceso a recurso humano, tecnológico y financiero. Entonces, desde el Consejo Universitario tenemos que ir definiendo prioridades para ir abordando temas que nos preocupan a todos los sectores, al académico, al administrativo, a los centros universitarios, pero sobre todo a la población estudiantil. Gracias por escuchar y seguimos con las preguntas. Buenos días, estimados compañeros estudiantes y funcionarios administrativos de esta sede de Pabón. Mi nombre es Sonia Quezada, soy representante de la Vicerrectoría Ejecutiva. La Vicerrectoría Ejecutiva hace más de 10 años que no tiene un representante propiamente de la Vicerrectoría Ejecutiva. Considero que todos somos importantes, más que se trata de un órgano colegiado, que es la pregunta que nos hacen todos, pero ¿qué piensa hacer usted si es un órgano colegiado? Yo pienso que si se logra alinear, que es lo que yo llamo que nos alineemos, porque estamos muy bien y a la vez estamos muy malos. Uno siente que hay muchas políticas, que hay muchos funcionarios muy preparados académicamente, muchos doctorados, hay congresos, pero todo se queda ahí. Mi plan de trabajo, bueno, lo baso en dos. Mi motivo para haber hecho esta postulación fueron los estudiantes, están muy abandonados. Esa es la realidad. ¿Cómo es posible que estemos grabando un 12% apenas? Lo otro es que cuando vamos y vemos que los servicios han venido decayendo, no hay un acompañamiento, las carreras tardan en promedio 10 años, son estudiantes en graduarse aquí, estamos fallando. Entonces, yo no soy académica, entonces mi posición es bastante, desde el punto de vista financiero, porque soy financiista, pues yo siempre he dicho, no hay chocolates y no hay cacao. Entonces, pero yo sí quiero que todos esos recursos se vean, que se llegue y se le dé un retorno a la sociedad. ¿Cómo es posible que se invierten? Para este año eran 90 millones de dólares. Nos podemos conformar con decir, somos las enecientas de las universidades, somos las que menos recibimos, pero también por todos estos años, somos una de las que hemos sido más eficientes. Con menos recursos, siempre mantenemos una población de estudiantes muy alta. Entonces, vamos a ver cómo nos reforzamos en todas esas áreas. Una de las cosas que yo apunto es a la venta de servicios, que podemos hacerlos, tenemos la capacidad. Y sobre todo, con respecto, bueno, sí hay que retomar las cosas desde la base. Para mí, si los funcionarios no están bien, se siente un clima organizacional bastante tenso a nivel de la institución, es una pelea, una rivalidad, unos celos extraños. Entonces, nadie se acompaña en los procesos. Tenemos una defensoría de estudiantes, toda una dirección de asuntos estudiantiles, tenemos una federación, y cómo es posible que le salgan a los estudiantes, con que los planes remediales no se pueden dar, con que ya no hay grupos de voluntariados, etcétera, entre otras cosas más, porque no hay presupuesto. Y yo siento que ha sido muy irresponsable. Sinceramente, la gente que le toca atender a los estudiantes han sido muy responsables en ese sentido. Entonces, mi propuesta es que curemos, yo llamo curar, alinear lo que está malo. Estamos muy, muy mal en comunicación. Ahí sea una comunicación bastante borrosa, para mí no existe, hay que hacer toda una plataforma de comunicación, pero así, bien profesional y como debe de ser, que todos estemos informados, que se nos informe de todo. Luego hay una reestructuración, por ejemplo, existe, dice, comunicación y mercadeo, la oficina. Siempre me ha llamado la atención, porque, por otro lado, está una editorial que producen cantidades de libros, que la mayoría se guardan en bodegas, ahí además de todos los costos que eso lleva, esos libros se guardan. Por otro lado, la institución tiene contratos de compra de libros millonaria por año, editoriales extranjeras, mientras que se desaprovecha toda esa planta, se desaprovecha todo el capital humano que tenemos ahí, entre otras cosas y la capacidad de producir que podríamos tener algunas personas, funcionarios ahí, no se nos da la oportunidad y son muy subjetivos en algunas cosas. Entonces, eso hay que ver cómo se le llega. El consejo perdió mucha visión porque se ha dedicado a ser, a coadministrar, no a vigilar, no a controlar, no a ver cómo sacamos adelante esto como un bien común que es para todos y por todos. Entonces, por ahí siento que mi aporte puede ser muy grande. Mi meta es que empecemos a coordinar entre todas las dependencias, ayudarnos unos a otros, sino que todos somos enemigos ahí. Nadie quiere consultarle al otro porque siente que es ser humilde consultarle cuando uno no sabe sobre un tema, pero lo sienten como celos profesionales o algo pasa que se falla bastante en ese sentido. Básicamente, por ahí va mi meta y con los centros universitarios si tengo una propuesta, bueno, una propuesta, un instrumento financiero del que quiero echar mano y sobre todo quiero apuntar a la regionalización y a la especialización de carreras por centro universitario, por zona, y dando una autonomía tanto presupuestaria como académica. Buenos días, señor administrador, compañera funcionaria, queridas estudiantes, colegas. De verdad, don Rogelio, fue muy preciso cuando señaló que este es un centro modelo. Sin lugar a dudas, la infraestructura de este centro es modelo. Pero llegará a ser 100% un centro modelo cuando aquí todos los días esté aulas llenas de clases, cuando aquí todos los días hayan tutores, cuando aquí toda esta tecnología esté al servicio de los estudiantes, cuando aquí hayan cursos de extensión permanentes, cuando aquí esté la actividad de investigación, ahí este centro se va a convertir en un centro modelo. Y creo, señor administrador, que esas son todas las posibilidades de desarrollo, de crecimiento que tenemos acá. Estamos en una zona, además, transfronteriza, donde eventualmente el desarrollo local para los dos países puede favorecerse a través, no sólo de esta infraestructura, sino de toda la infraestructura que tiene la UNED a lo largo del corte de un fronterizo. Les decía que mi nombre es Gustavo Amador, yo soy el profesor responsable actualmente del programa de administración con énfasis en recursos humanos de la Escuela de Ciencias de la Administración, un programa que está acreditado con el sello de la calidad. Casualmente aprovecho para saludar a todos mis compañeros que en este momento se encuentran en la Expo Calidad, 14 carreras acreditadas de la UNED, actualmente se le están ofreciendo sus servicios, sus programas, se le están dando información a los estudiantes, me decían que ayer llegaron como 6 mil estudiantes. Ahí, esos estudiantes, dentro de las 14 carreras que tiene la UNED acreditadas, encontrará el bloque completo de las carreras que ofrecemos en la Escuela de Administración. La razón de ser de la universidad es el estudiante, por eso yo celebro mucho que casualmente mañana se está organizando la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Administración. Mañana a las 2 de la tarde, cerca de 100 muchachos y muchachas de todo el país están allá en el Paranáinfo, Daniel Udober, formando por primera vez una asociación de estudiantes. Eso indica que hay vida universitaria, que hay vida estudiantil. La UNED empezó en sus años probablemente con una población estudiantil que atendía poblaciones mayores, maestras que no habían terminado sus programas de estudio y poblaciones mayores. Lo cierto es que hace 15 años que yo estoy en la práctica docente, que vengo, visito los centros universitarios, que doy tutorías, que elaboro materiales didácticos, que producimos materiales audiovisuales, aquí se ha hablado mucho y es un gran proyecto, Catalina, de Onda UNED, sin lugar a dudas. Bueno, en Onda UNED hay cerca de 60, probablemente 60, actividades que hemos organizado de manera directa e indirecta. Ahí están los repositorios, los cafés académicos, es decir, nuestra vinculación para llevar, para movilizar el aprendizaje, para movilizar los conocimientos de las poblaciones y nuestros estudiantes está ahí al servicio de la población. Yo me vinculé en la UNED como jefe de recursos humanos de la oficina de recursos humanos en el año 2001 al 2008. A partir del año 2008 estoy en la parte académica. Yo les he dicho a mis compañeros que a pesar de que actualmente no existe una acción de personal que diga que soy de la vicerectoría ejecutiva, lo cierto es que conozco todos los procesos de la vicerectoría ejecutiva, desde cómo se produce el libro en la editorial, de cómo funciona la parte financiera, de cómo funciona la parte de vida estudiantil, de cómo funciona la parte de los servicios generales, cómo se vende y cómo se distribuye el libro. En todos esos procesos yo me he involucrado por eso creo que soy no sólo represento bien los intereses de esa vicerectoría sino que más creo que represento los intereses de la universidad como un todo en esta aspiración que tengo para llegar al consejo universitario. ¿Qué pretendemos llegar al consejo universitario? ¿Para qué pretendemos llegar ahí? Bueno, yo me he permitido a ustedes administrarles un pequeño documento, hay una ruta de trabajo, hay una ruta de trabajo donde establecemos 12 puntos específicos de intervención, llamamos a redefinir la ruta estratégica que tiene la universidad, en fin, pueden ustedes informarse ahí. Mi nombre es Gustavo Amador, pueden seguirme a través de la red de Facebook y por mi página gustavoamador.com estoy en la casilla 4, muchas gracias. Bueno, primero, muy buenos y calientes días, gracias a la administradora, doña delegada del tribunal y a las chicas estudiantes que están, buenos días compañeros, señores del tribunal y a todos aquellos que nos siguen por Onda, UNED. Mi nombre es Rosa María Vindas Chávez, soy economista, máster en comercio internacional, licenciada en recursos humanos y sobre todo docente y docente catedrática de vocación, amo mi carrera como docente, amo a mis estudiantes y creo que la UNED ha sido una de las instituciones mejor planificadas para llegar a las personas más alejadas de este país. Estoy en este momento siendo candidata interna por el consejo, para el consejo universitario por la vicerectora ejecutiva. Mi lema es si quieren que se respete la autonomía, vote por Rosa María. En esta lucha de la norma logré el año pasado por cierto que me restituyeran como jefe de recursos humanos en la UNED porque por algunas malas interpretaciones de la norma había sido apartada de mi cargo y la sala constitucional me permitió regresar a la UNED. En el tiempo en que no estuve como director, como jefe de recursos humanos se me asignó ser tutora de los centros penitenciarios de este país. Inicialmente sinceramente pensé que era un castigo por mi forma de actuar en la universidad pero nunca me imaginé que era la bendición más grande que me habían dado en la vida. ¿Por qué? Porque en estos centros aprendí a conocer gente y aprendí a buscar nuevas metodologías de cómo la universidad estatal a distancia le puede llegar a los estudiantes sin necesidad de que veamos piedras en el camino de una determinada falta de internet, de una determinada falta de recursos y aprendí que si trabajamos juntos, si trabajamos en conjunto podemos lograr nuevas metodologías y con desarrollos tan importantes como el que ha logrado Cata en la UNED y nuestro compañero Sebastián podríamos generar como dice un compañero que no vino don Fernando un terremoto en la UNED no necesitamos tener internet del todo no necesitamos tener una serie de facilidades para poder dar una tutoría cercana a nuestros estudiantes mis estudiantes de las cárceles en año y medio logré graduar a 15 que era lo único que ocupaba el estudiante que el profesor estuviera ahí e increíblemente di más de 7 cursos a veces en dos horas porque lo único que hay que orientar al estudiante es con una ayuda quitarle una duda que lo puede tener semanas pegado entonces eso eso es lo que quiero llegar a hacer el consejo universitario no puedo llegar sola ahora que es lo que he dicho quiero llegar a hacer eso pero a través de la normativa de los lineamientos cuál ha sido el mayor problema del consejo universitario desde mi perspectiva el mayor problema del consejo universitario es que nos hemos quedado allá sentados tomando decisiones sin incorporar a la gente que tiene las competencias sin incorporar a las personas de los centros universitarios que saben la realidad sin incorporar cuando hablamos en materia de recursos humanos sin incorporar a las personas competentes en recursos humanos que no es llegar a decir lo que legalmente procede es llegar a dar soluciones hoy me entero que tal vez por una injusticia de mi parte que no lo puedo creer hayan situaciones donde personas se mantengan 12 años interinas porque no sé cómo pudo ser que en un determinado proceso una persona que ha ejercido de hecho y de derecho una determinada función se le determinó de que no tenía experiencia porque no quedó ningún documento y ahí me reporto de dónde está recursos humanos buscando soluciones pero no podemos dar soluciones si no las vivimos si no las conocemos si quieren que se respete la autonomía voten por Rosa María no voy a trabajar sola trabajaría con todos y cada uno de ustedes siempre y cuando hablemos y podamos resolver problemas muchas gracias muchas gracias a los candidatos a miembros internos del consejo universitario ahora vamos a presentar a los candidatos para miembros externos del consejo universitario van a hablar en el siguiente orden doña Zay de la Cruz doña Leticia Hidalgo don Alfonso Salazar y don Fernando Elizondo buenos días mi nombre mi nombre es Saeed Orlando de la Cruz Boschini estoy en Facebook como Saeed Orlando donde he abierto una página llamada UNED primero para consultas y para que se pueda leer completamente el plan de trabajo que he propuesto es un plan de trabajo muy sintético porque es el mecanismo con el que funciona la producción creativa que es con lo que yo me muevo fundamentalmente yo soy director de cine y director de proyectos soy especialista en generación de contenidos soy profesor universitario en estas áreas y es lo que es lo que sé hacer y es lo que sé promover ideas nuevas innovación que promuevan movimientos de cambio en las organizaciones básicamente lo que yo estoy lo que yo estoy promoviendo tiene que ver con la inclusión de de una visión en primer lugar recuperar la visión que que tiene la UNED en su desde su fundación que es la de generar contenidos para estudiantes en todos lados donde haya donde haya dificultad del estudiante tanto desde una perspectiva económica como geográfica para acceder a a cierta educación y lo que yo estoy percibiendo actualmente es que la UNED está haciendo justamente lo contrario es una es una especie de gigante rodando sobre sí mismo y se está aplastando con su propio peso y que y está necesitando devolverse un poco a sus orientaciones de origenes fundacionales por un lado dándole acceso real al conocimiento de una manera universal mi perspectiva es generar conocimiento contenidos a los estudiantes de manera que puedan ser accesibles desde cualquier lugar con la excepción de los centros penitenciarios que tendrían una lógica definitivamente diferente por las restricciones que tienen la cuestión del conocimiento es una cuestión realmente que está bastante resuelta en los últimos 50 años y mi percepción es que el UNED está funcionando como la como la academia del siglo XIX y está necesitando una una renovación para que el estudiante sienta cómodo el acceso a una información que podría generar el docente hablando hablando un poco de los problemas que está teniendo por ejemplo la universidad en términos de financiamiento que podría generar el docente generando contenidos que pueden ser haciéndose fácilmente transitables a través de los medios ya conocidos desde internet bueno ya sabemos que el internet no llega a todos lados a través de dispositivos dedicados específicos a través de tecnología Costa Rica por ejemplo es un país con una altísima penetración de celular yo veo una carrera contenida en dos tres gigabytes de almacenamiento no veo no veo porque hay una necesidad expresa de que un estudiante se tenga que trasladar continuamente a un lugar para responder ciertas cuestiones por ejemplo una de las filosofías de las últimas tendencias en filosofía educativa es que el estudiante trabaje según proyectos no según exámenes esa es una filosofía yo por ejemplo donde trabajo en la universidad donde trabajo es una filosofía que cae muy bien porque el estudiante se siente más cómodo creando que repitiendo contenidos ajenos para el docente ocurre lo mismo el docente debería convertirse también un productor de contenidos originales auténticos por los cuales por encima de su salario tenga la posibilidad de recibir compensaciones económicas como funciona actualmente en todas partes del mundo la UNED yo la vería como una plataforma universal donde de manera universal cualquier hijo de vecino tenga la posibilidad de acceder a una cierta cantidad de conocimiento y interesado en obtener una institucionalización de ese conocimiento sencillamente paga el título debería el conocimiento ser de acceso universal y esta es la universidad de hecho la única universidad en este país que podría hacerlo y es la única universidad que podría generar conocimiento específico a partir de eso y no solo contenidos también tecnologías específicas es una universidad que debería desarrollar sus propios mecanismos de difusión de esta información mi nombre es Aida Orlando me encuentran en Facebook con UNED primero en mi página ahí estoy a la orden para cualquier respuesta buenos días mi nombre es Leticia Hidalgo yo estoy como candidata a concejal externo soy licenciada en trabajo social tengo una maestría en administración pública y una especialización en programas de educación para el desarrollo y porque me metí en ese enrollo porque yo decidí reinventarme a mí misma y meterme en cosas diferentes que me obligaran a salir de mi zona de confort y también las instituciones deben de reinventarse y ya después de 40 años pues no podemos seguir haciendo lo mismo que tal vez estuvo éxito en el pasado pero que ahora ya con el avance de la tecnología y otras circunstancias de desarrollo ya no puede quedarse una universidad rezagada cuando yo entré aquí a este a este proceso verdad yo no conocía la UNED yo nunca he estado en la UNED ni como estudiante ni como profesora tengo experiencia en otras universidades universidad de Costa Rica universidad nacional instituto centroamericano de administración pública y otras universidades privadas pero de la UNED no conocía nada entonces había que hacer un plan de trabajo una cosa difícil porque si uno no conoce las necesidades de una institución está difícil que uno pueda dar una solución a través de un plan de trabajo pero decidí hacerlo en lo que yo en los últimos años he tenido más experiencia que es en el acceso de la población con discapacidad y entonces lo hice en eso verdad porque el acceso a la población con discapacidad no es solo poner una rampa y hacer un baño adaptado es mucho más que eso es el acceso a la información el acceso a todos los procesos verdad tanto para estudiantes que ingresen a la UNED como para personal con discapacidad que ingrese a la UNED y a veces pensamos como que eso no es con nosotros porque nosotros no nacimos con ninguna discapacidad pero podemos adquirirla o tener discapacidades temporales y entonces entré con esa consigna pero al conocer cada uno de los centros que hemos estado conociendo he aprendido muchísimo sobre todo que habían otras poblaciones discriminadas no solo las poblaciones con discapacidad sino los indígenas los privados de libertad la gente que vive geográficamente muy largo de los centros verdad y cuyo acceso a la tecnología es cero entonces entendí que había que ir al consejo como a luchar por todas esas necesidades que son diversas de los estudiantes y que a menudo cuando fuimos a la reforma los muchachos nos decían y es que nos aplican el reglamento de becas como a todo mundo y nosotros tenemos que pagar una matrícula que de dónde vamos a tomar ese dinero no es posible aquí tenerlo verdad entonces es cuando vos pensás que los funcionarios se sienten como cómodos y no piensan en las necesidades de cada estudiante verdad en lo que requiere el estudiante y tal vez aplicamos las normas iguales para todos pero con eso discriminamos y restringimos el acceso también he visto que que esta universidad es como una suma de partes y cuando la universidad es una suma de partes no contribuyen al objetivo principal que es la educación y tampoco esta educación es para el desarrollo porque los centros universitarios en cada una de las regiones deberían ser centros de desarrollo porque la universidad debería convertirse en ese lugar en un centro de desarrollo geográfico pero no es así entonces vean ustedes todo lo que he aprendido a partir de que se yo que cuánto tiempo tenemos como un mes o mes y medio de andar en esto por supuesto me falta mucho que aprender y yo desde el consejo quiero trabajar en esas áreas soy trabajadora social y mi corazón está puesto en esa carrera así que yo pienso en las necesidades que tiene cada estudiante como ustedes podrán ver yo somos nueve candidatos todos son varones yo soy la única mujer entonces siempre les digo que voten por cualquiera de ellos porque todos son muy capaces y por mí para que haya equidad de género muchas gracias muchas gracias muy buenos días Olga compañeras estudiantes mi nombre es Alfonso Salazar Matarrita toda mi vida académica la tuve en la universidad de Costa Rica por eso es que me propongo como candidato a concejal externo en la universidad de Costa Rica fui docente director y catedrático en la escuela de física a su vez tuve la oportunidad de ser miembro y director del consejo universitario en la universidad de Costa Rica en un par de oportunidades actualmente continúo como investigador en forma ad honorem en el centro de investigaciones de Sicanum de la misma universidad pero menciono que en los últimos cinco años la experiencia que he tenido ha sido la más enriquecedora por cuanto me ha correspondido ser parte como concejal externo del consejo universitario de la UNED en estos cinco años hemos participado abiertamente en este crecimiento de la universidad que como yo siempre he mencionado no es un crecimiento espontáneo es un crecimiento evolutivo de construcción y fortaleza conforme se marcan los nortes vean ustedes para mi uno de los puntos importantes en el consejo universitario es la definición de políticas sin embargo se considera al consejo universitario que no define políticas y eso no es cierto las políticas no son simples enunciados de buenos intereses en una determinada temática don Rogelio mencionó los lineamientos de política universitaria aprobados por la asamblea universitaria porque la asamblea aprueba son lineamientos no son políticas y la asamblea lo que le pide al consejo universitario es que traduzca los lineamientos en políticas el consejo universitario toma políticas vía acuerdos no hay política sin acuerdo y no hay acuerdo que no sea política los acuerdos del consejo universitario son de obligación para toda la comunidad universitaria por lo tanto se convierten en política pero que es digamos lo más importante en estas políticas resulta que toda la universidad tiene un plan de desarrollo institucional el último fue aprobado por el consejo universitario en el 2011 y terminó en el 2015 y que hoy se está evaluando resulta que este plan de desarrollo institucional comprende la pertinencia y la calidad académica que va directamente asociada a lo que requiere el estudiante centros universitarios y regionalización es otra de las áreas estratégicas de ese plan por lo tanto estos dos temas son de discusión permanente en la universidad no son temas nuevos no son temas viejos son temas permanentes es precisamente el pensamiento que nos debe llevar poco a poco a ir logrando los objetivos y las metas propuestas en ese plan de desarrollo institucional para llevarlas a cabo viene otra área estratégica que es tecnología información y comunicación investigación extensión docencia innovación y gestión universitaria en esta parte lo más importante es lo siguiente ¿por qué es aprobado por el consejo universitario? los planes sectoriales por ejemplo el plan de centros universitarios o sea el plan de desarrollo de centros universitarios el plan de desarrollo en tecnologías de información y comunicación el plan de desarrollo de una unidad académica o de un instituto todos son planes sectoriales estos planes sectoriales no son aprobados por el consejo universitario entonces la parte esencial es que una vez aprobado por el consejo universitario se convierte en política institucional el otro plan dada su importancia que también es aprobado por el consejo universitario es el plan de desarrollo académico y este plan es el que contempla elementos similares a los del plan de desarrollo institucional y a la par de este plan de desarrollo institucional de ahí la importancia y reitero de que un acuerdo del consejo es política y una política se logra por acuerdo del consejo universitario muchas gracias buenos días todavía no es lástima que no está don Holger es Milce buenos días estimadas estudiantes mi nombre es Fernando Elizondo estoy como candidato al consejo universitario como candidato externo conozco la UNED desde sus inicios desde 1978 hasta que me jubilé casi más de 30 años después mi formación es básica en ingeniería eléctrica enseñanza de la física administración educativa tengo una maestría en administración de proyectos y soy egresado del programa de doctorado en teoría de la educación de la UNED de España la motivación que yo tuve para involucrarme en este proceso es llamar la atención sobre una serie de aspectos que desde mi perspectiva son muy importantes y casi que me dirijo a Onda UNED dado que el auditorio aquí es pequeño pues hay que aprovechar también esos recursos yo quiero una universidad que abandone el conformismo especialmente en su realidad más importante que tiene que ver con su principal activo los estudiantes crece en infraestructura física pero los estudiantes no siguen siendo considerados 40 años después todavía tenemos la misma forma de aplicar exámenes a la misma hora en todo el país a las 8 de la mañana sin tomar en consideración cuánto invierte un estudiante en trasladarse o qué tipo de compromisos tiene pese a que vivimos en un mundo digital donde por otras vías con mayores bases de datos podrían hacerse exámenes diferenciados según las regiones no crecen estudiantes sigue siendo una universidad que no crece en estudiantes si este centro universitario y Smith si se lo digo a usted porque no me está oyendo el administrador de centro tiene una influencia de 4 mil perdón de 6 mil 200 estudiantes en secundaria yo me pregunto cuántos de los estudiantes de secundaria de quinto año han visitado este centro y se ha negociado con los departamentos de orientación para que vengan aquí a esta aula a escuchar una charla de los directores de escuelas sobre los programas que se ofrecen en la universidad por videoconferencia para que los estudiantes conozcan los programas que podrían ser de perspectiva para el desarrollo del centro de Pavón y en otras palabras cómo se vende el centro en esta comunidad eso es fundamental porque un centro crece en función de los alumnos que tenga quiero decirle algo y Emilce se lo refiero a usted para que usted lo comparta Pavón está entre los primeros seis centros universitarios de la UNED supera a todo el resto de los 38 y está en la posición número 4 como centro universitario en crecimiento creció en su matrícula en un 18% y anteceden solo dos centros a costa talamanca talamanca costa y upala Pavón está en el cuarto lugar eso es bueno es bueno pero todavía más bueno sería que creciera mucho más que se consolide mucho más yo siento que el proceso de graduación para efectos de los estudiantes sigue siendo muy bajo se dice que solo se gradúan 12 de cada 100 el tiempo de permanencia para graduarse supera los seis años mientras un estudiante de la UNED se gradúa ya otros en otras áreas en otros centros universitarios se han graduado en menos tiempo o sea tenemos que involucrarnos muchísimo más con los aportes que nos da la tecnología para poder crecer yo siento que hay que acercar más a los docentes a la pedagogía nos falta utopía y pragmatismo y requerimos reinventarnos quiero una UNED en primer lugar en acreditación de programas universitarios con más y mejores becas para ayudar a los estudiantes con menos recursos y que la virtualización de las carreras sea una realidad en este aparatito actualmente cabe todo un mundo digital de todo tipo canales de YouTube por ejemplo yo quisiera ver en la UNED cada cátedra con un canal de televisión en YouTube con tantísimos videos que hay para potenciar los estudios solo dos carreras están virtualizadas y creo que se puede hacer mucho más el centro universitario debe ser un lugar de impacto para la comunidad hoy encontramos que no hay internet iranámbrico internet inalámbrico significa menos de 12 mil colones en cable para traerlo hasta aquí y para poner un router en total suma como 40 mil colones si fuera libre 1200 estudiantes que dicen que están cerca podrían acceder un internet gratuito así que mucho se puede hacer este mi interés es participar en ese proceso estoy en la casilla número 4 de concejales externos muchas gracias ahora vamos a ver el video de un candidato Bernal Muñoz que no pudo asistir quiero ofrecerles disculpas por no acompañar hola soy Bernal Muñoz candidato a miembro externo del consejo universitario de la UNED y queremos compartir con ustedes nuestro plan de trabajo quiero ofrecerles disculpas por no acompañarles personalmente en esta presentación pero antes de que se fijara la fecha me asignaron un viaje laboral en el extranjero ser representante de la comunidad tiene un sentido especial porque permite al consejo universitario contar con experiencias diferentes de las que tienen los colegas que han trabajado durante mucho tiempo en la universidad desde ese rol externo quisiéramos trabajar en cinco ejes de acción la campaña ideológica que hemos presenciado contra las universidades públicas es una amenaza que debemos enfrentar para ello fortaleceremos la autonomía presupuestaria el financiamiento justo y progresivo de la UNED que ha competido en condiciones de desigualdad con otras universidades tradicionales la lucha contra la precarización del empleo es un tema central para nosotros protegeremos la dignidad de las personas que trabajan en la UNED y esto significa buscar con la administración mejores condiciones laborales ampliar los nombramientos académicos y convertir la participación en la toma de decisiones en una práctica central en la vida universitaria la UNED tiene en su ADN el compromiso con las comunidades excluidas y esto la convierte en la mejor institución para preparar ciudadanías responsables ecológicamente críticas e informadas impulsaremos el acceso a la educación superior de las personas que han sido discriminadas históricamente afianzaremos la educación a distancia allí donde las poblaciones no tienen acceso a las plataformas virtuales creemos que el trabajo docente sigue siendo imprescindible así que las tutorías la televisión la radio el whatsapp y el teléfono deben ser herramientas útiles en los centros universitarios el acceso a la educación es importante pero nada logramos si el contenido de la educación no responde a las necesidades y a los derechos de las personas la educación debe adaptarse a las personas y a las comunidades no a la inversa esta premisa orientará nuestra labor en el consejo con la mente puesta en los derechos de las personas especialmente de las mujeres que constituyen la mayoría del estudiantado y del personal y que hay con la calidad nuestras comunidades tienen derecho no a cualquier educación superior sino a una que estimule el pensamiento crítico y construya una vida digna la calidad entonces va más allá del rendimiento de los resultados de aprendizaje y busca transformar nuestro mundo y la investigación queremos profundizar en la investigación diversificarla y ligarla a la gestión de los centros universitarios impulsaremos más y mejor investigación sobre diversidad y género más investigación basada en la evidencia de los problemas de desarrollo y nuestra proyección internacional debería conducirnos a nuevos caminos en investigación comparada también y finalmente la transparencia a la que agregamos rendición de cuentas porque no podemos hablar de una sin la otra el consejo universitario debe dar cuenta de su trabajo a todos los actores institucionales especialmente a quienes estudian acá nuestros estudiantes son nuestra razón de ser y todo lo que hagamos o dejemos de hacer les afecta aquí y ahora por eso queremos fortalecer los procesos participativos y no solo los representativos abrir nuevas oportunidades ampliar la oferta académica y construir con ustedes un nuevo camino para la UNED muchas gracias bueno ahora viene la parte de preguntas vamos por favor a invitar a todos los candidatos que se pongan en la mesa principal con municipal Gracias. Bueno, la metodología va a ser la siguiente, el público nos dice si va a ser una pregunta dirigida o una pregunta general para que respondan los candidatos. Cada candidato tiene tres minutos para responder. ¿Alguna persona que quiera hacer una pregunta? Muy buenos días, Olga Chávez, trabajo aquí en el Centro Universitario Pavón. Entre las cosas que me llaman la atención en la UNED, yo tengo 25 años de laborar en la UNED, de los cuales dos, soy administradora aquí desde el Centro Universitario. Anteriormente fui miembro de la Asamblea Universitaria Representativa en la cual se aprobaron esos lineamientos de los cuales tanto se ha hablado hoy. Y la Asamblea de aprobación de los lineamientos fue una vitrina de lo que es la UNED. Un enredo tremendo. Todo el mundo hablaba, todo el mundo quería opinar. Nos llevamos más de dos horas para que la Asamblea decidiera por cuántos votos se debían aprobar esos lineamientos. Y alguien decía que por mayoría calificada, otro que por mayoría simple, que tres cuartas partes, que los ausentes, que los no ausentes, que los que estaban presentes, que los que estaban inscritos. Y después de más de dos horas, casi o tres, de discutir cómo se debían aprobar, se sometió a aprobación y se aprobaron por unanimidad. O sea, eso nos puso a ver que ni siquiera para ponernos de acuerdo nos ponemos de acuerdo. O sea, es un enredo tremendo. Y mi experiencia de dos años en la Asamblea Representativa fue eso. Un enredo tremendo, amarles por todos lados, de que un artículo contradice al otro, de que si se vota es por este artículo. Entonces, yo quisiera, no he escuchado acá una propuesta, cómo vamos a agilizar todas estas cosas que nos entraban. Entraban como, por ejemplo, yo inclusive a nivel de implementación. Lo digo acá, esta es la videoconferencia. Ya tienes más de, yo llegué hace dos años y resto, y ya se estaba implementando. En dos años y medio, y de ahí para atrás no sé cuánto, quizás tres, pongámosle medio año más. Entonces, tres años para que esta sala de videoconferencia funcione. Resulta ser que mucho del equipo que ya está aquí ya está sin garantía y no se ha utilizado, porque falta un asuntito pequeño que alguien tiene que venirlo a hacer. Una tecnología obsoleta, porque ya ahora la videoconferencia la ven los estudiantes en su casa. Entonces, cuando se inaugure esta sala, ya no se va a utilizar, porque ya no es necesaria. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta universidad para proyectarnos? Porque críticas todos hacemos. Y he escuchado acá, montones de críticas. Y cuando uno va a la asamblea representativa, ahí se dan montones de críticas, y no se hace falta de críticas, uno lo ve. Una maraña en la cual nos enredamos para tomar decisiones y para funcionar. ¿Cómo aplicarían, sabiendo todos o algunos, o qué propondrían? Porque no había ninguna propuesta para agilizar. Eso es lo que más me preocupa. Que las cosas se hagan. No que nos lleven tres o cuatro años para que una sala de videoconferencia, que por lo que yo he visto, en dos o tres días se puede poner en funcionamiento. Y nos lleva tres años porque no se coordinan los trabajos. Y así sucesivamente. Como no se pudo coordinar... O sea, el caso este que me llama la atención es tremendo. La asamblea universitaria, tres horas discutiendo cómo debían aprobarse unos lineamientos que al final se aprobaron por unanimidad. Entonces, ¿cómo salimos de eso? ¿Alguna otra pregunta para que sea una respuesta general de los candidatos? Bueno, entonces... Ok. Bueno, no hay más preguntas. ¿Ustedes no? Bueno, buenas tardes o buenos días. Buenos días, disculpe. Yo lo que tengo más que nada es una inquietud. Reina, mi nombre es Reina. Soy estudiante de educación preescolar. Tengo aproximadamente siete años de estar... Ahí voy como la tortuga despacio, pero aquí estoy. Me preocupa, digamos, estaban hablando de las instalaciones, de tecnología, de acercar al estudiante, un poco a los centros universitarios. Eso lo veo muy importante, pero siempre me preguntaba yo, para mí el centro universitario Pavón, no sé, es uno de los mejores en infraestructura que hay, pero siempre pasa vacío. Bueno, entonces digo yo, ¿para qué tanto? Y siempre me he preguntado por qué las tutorías que son en San José, en San Carlos, por qué no en cuatrimestre, es decir, bueno, en educación vamos a mandar al centro de Pavón. No sé cuánto, 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 cuánto tan difícil sería eso en administración, que aquí tenemos dos estudiantes de administración que siempre tienen que ir a Ciudad Quesada. Por, yo, en las materias que he llevado en educación, aquí en Pavón, nunca, nunca, ni siquiera una de las generales he recibido tutorías acá. En San Carlos he tenido pocas, tal vez cuatro o cinco, de todas, el resto son en San José. Y he tenido obligatoriamente que ir a San José, materias que han sido obligatorias, y para mí salir de donde yo vivo a 21 kilómetros, a salir de allá donde queda lo que es pista, ya para mí es muy difícil, tenía que salir un día antes y regresar un día después de una tutoría, tal vez para dos horas. Y tenía que ir porque es obligatoria, entonces mi pregunta sería, digamos, cuál sería la visión de ustedes a este centro universitario. Es cierto, hay muchos estudiantes en los colegios cercanos que decir, no puedo estudiar tal vez en una privada, no puedo estudiar en la UNED, porque le dicen en la UNED, ¿usted estudió en la UNED? Claro, no sé, y solo los verdes, los inteligentes, no sé, así se refieren. Yo no me considero ser inteligente, pero ahí estoy, porque ellos de una vez piensan que la UNED es algo como estudiar solos, es como el estudiante estar solo en un montón de conocimientos ahí como dispersos que no saben qué hacer. Las tareas hay que hacerlas solos, porque por lo general uno no sabe con quién contar. Tenemos como lo que estaba diciendo Catalina, la UNED, hay videoconferencias que he tenido yo, pero yo donde vivo por lo general en internet es muy malo. Tengo un plan que es de Movistar, que por lo general me dura 15 días, pero es un internet que yo lo comparto con mi hijo, con mi esposo, con mi hermana, con muchas personas y son 15 días y ya los megas se va a bajar y ahí queda. Yo para ver un video, no puedo. Salir a la UNED a ver un video, me quedas, los costos ya serían demasiados. Entonces, no sé, eso es lo que yo diría. La visión, qué visión le dan ustedes a esta UNED. Gracias. Buenos días compañeros, candidatos, hoy aquí presentes, bienvenidos al Centro Universitario de Pavón. Hemos hablado, ¿verdad?, que la prioridad son los estudiantes. Emilce Sevilla, funcionaria del centro. Hemos hablado todos, ¿verdad?, de la importancia hacia los estudiantes y en los últimos cuatrimestres, ya en caso específico de lo que es matrícula, se han presentado diversos problemas en la matrícula web, referentes, ¿verdad?, a los sistemas, como ha hablado don Fernando, de la gran avance que hemos tenido en la tecnología, pero siempre pasa, ¿verdad?, el gran caos el primer día de matrícula. Vamos a cambiarlo, vamos a utilizar este sistema que es más moderno, que es más fácil, pero siempre, ¿verdad?, se cae y se devuelve a la matrícula anterior. Bueno, vamos a usar el sistema que estaba antes. Y eso perjudica a muchos estudiantes que están ya en un nivel muy avanzado en la carrera porque se quedan sin cupo, ¿verdad? Vea que la materia se va solo en el tercer periodo. Y resulta que de ahí no pude ingresar, por lo que decía la compañera, ¿verdad?, de que vivo allá súper lejos y de ahí el internet no siempre es más rápido a todas horas del día. Entonces, si tienen alguna solución, ¿verdad?, en cuanto a eso. Y no solo pasa, ¿verdad?, en matrícula, nos pasa a veces nosotros mismos, en lo que es nosotros como funcionarios en el AS400, ¿verdad?, que estamos conectados a una red y se cayó el sistema por… aquí hay muchos apagonazos, ¿verdad?, por el sistema climático y se nos fue el sistema y, ¿verdad?, pasamos horas. Entonces, si han pensado o si tienen alguna opción de fortalecer esa gran debilidad, igual pasa en becas. En becas a nivel nacional se satura y, bueno, era 27 y 28 y resulta que vamos a dar un día más porque no tuvimos el acceso necesario. Tal vez parezca algo simple, pero para los estudiantes es caótico. Nosotros recibimos 20, 30, 40 llamadas de diferentes centros, no solo de los estudiantes nuestros, sino que nos dicen, vea, es que yo soy estudiante de X centro y no me contestan, ¿qué hago?, ¿van a dar tiempo?, ¿no van a dar tiempo?, ¿es que no me quiero quedar sin beca?, ¿es que quiero estudiar? Entonces, si han pensado en alguna opción o si tienen algún plan para solventar los problemas en los sistemas, ¿verdad?, que se están implementando de internet en los sistemas digitales. Muchas gracias. Bueno, don Olegio, la situación de la UNED es caótica, efectivamente, pero mi propuesta es apego a la normativa. Una asamblea, con el costo que tiene una asamblea, si no tiene normativa y procedimientos bien establecidos, genera que pase lo que pasó. Si nosotros, ahora que se está arreglando el estatuto orgánico, que esperamos que esta vez ya tenga que salir, porque ya, la sala dijo hay que hacer modificaciones, hay que hacerlas, y esa modificación que dijo la sala va a modificar una serie de cosas, así es que hay que modificar el estatuto. A veces creo y digo, como lo dice la norma, que las decisiones o órganos colegiados dependen de la voluntad. Ese día, en el momento que se hizo la votación y lo que duró dos horas se resolvió en dos minutos, fue porque ya hubo voluntad. Procedimientos adecuados, procedimientos indicando de que una persona no puede hablar más de tanto tiempo, sin quitarle la libertad de expresarse, eso, tanto en ese campo como en todos los demás, nos arregla. ¿Cuándo se ha hecho un estudio de costo-beneficio? Si lo que ocupamos son más edificios, o si lo que ocupamos son sistemas alternos, o metodologías diferentes de atención. Yo cuando participé para la rectoría, y lo sigo diciendo, ese no es tema del consejo universitario, pero me veo la obligación de sacarlo. He creído en la consultoría finlandesa. Cuando yo hablo de la tutoría finlandesa, ¿a qué me refiero? Me refiero a tomar los tutores, y que un tutor asuma 10 estudiantes, son 1.600 tutores los que hay en la actualidad, si cada uno asume 10 estudiantes, estamos hablando de 16.000 tutores. Yo estoy segura, y voy a hacer la prueba acá, y me voy a comprometer, llegue o no llegue al consejo universitario, soy funcionaria de la UNED, con las chicas de estadística 1. Vamos a hacer la prueba. Yo hoy les voy a dar la tutoría de estadística, adonoren, espero que la universidad no se enojen, y las voy a orientar. Voy a hacer una tutoría finlandesa con estas chicas. Y yo les aseguro, aún más, me comprometo a que si tienen menos de un 9, dejo de ser profesor en la universidad. ¿Por qué? Porque lo único que se ocupa es un poquito de atención. ¿Qué es lo único que les voy a dar a ustedes? Les voy a dar el material que les doy a todos mis estudiantes. Material hecho por mí. Material de ese que se llamaba Facilito, de los años de antes, donde yo redacté la materia y la tropicalicé. Y les voy a dar mi número de teléfono celular. Entonces, si ustedes tienen una duda, profe, así no se resuelve así. Si un profesor tuviera 10 estudiantes en estas condiciones, les aseguro que la promoción sube. Emilce, definitivamente. Si no hay planificación, si no hay estrategia, las cosas no salen. Yo propongo, y en mi plan está, para acelerar lo que llamo las comisiones de competencia plena. Y es la generación de una serie de comisiones, pero no las comisiones que se va a comisión para no resolver. Las comisiones de competencia plena son un concepto donde se dan tiempos y movimientos para que las cosas salgan. Si vamos a hacer un sistema nuevo, matrícula, no podemos cambiar el que teníamos si no hemos hecho una prueba. Además, deberíamos de respetar la norma. La UNED, perdónenme que se los digan, van a decir que soy 35, según la ley de la UNED, los cursos de la UNED no tienen ni hora ni fecha ni tiempo en el calendario. La UNED, yo no sé en qué momento se amarró. No podemos quitar cupo, no podemos quitar tiempos. Una persona matrimoncula un curso y puede decir, duro daño este curso hasta que lo pase. Lo que pasa es que tenemos que respetar la norma y eso implica una serie de cambios que no son imposibles. Si quieren que se respete la autonomía, voten por Rosa María. Muy bien, son muchas preguntas muy interesantes. El tiempo es muy corto. Quisiéramos ampliarlo, pero muy rápidamente, don Jorge, usted tiene razón. Lo que está pasando en la Asamblea Universitaria, al cual también soy parte, es lo que está faltando es comunicación anticipada que no se está dando. Por ejemplo, hoy se está discutiendo el informe del señor rector. Técnicamente debería estar 15, 22 días antes en nuestro escritorio. Hasta hoy se estaba dando. O ayer en la tarde, imagínese. Entonces, la lectura nuestra para poder hablar algo del tema tiene que ser ahí mismo en la Asamblea para empezar a hacer una discusión. Vuelvo a mencionar, es un asunto de la reglamentación que tiene la UR que no se respeta. En cuanto a mayoría absoluta, mayoría simple, somos 145 participantes en la UR. Requerimos al menos, para la mayoría de los procesos, 85 personas. Si no tenemos las 85 personas, nada se puede aprobar ahí. Inclusive a veces ni la agenda. Si no hay 85 personas, ni la agenda se puede aprobar. Así que vemos un asunto, como dice doña Rosa, de voluntad, de entusiasmanos, que realmente es nuestro órgano superior, que gobierna toda la universidad, sin embargo, no le tomamos la importancia. Y eso está a nivel de jefaturas muchas veces. Las jefaturas por sí mismas están, son miembros de la Asamblea Universitaria. Y muchas veces las mismas jefaturas son las que no tienen la voluntad para que la institución camine. Eso por ahí. Y podríamos seguir conversando muchísimas cosas más. Este centro fue concebido, vuelvo a mencionar, debería ser uno de los centros más grandes de la UNED. Tiene todo el potencial alrededor para poder hacerlo. Lo que está faltando aquí, y de manera muy respetuosa, es poder realizar un poco más de gestión. Lo que nosotros llamamos gestión. Si hay que apoyar a un holger, si hay que apoyar con algunos elementos, inclusive económicos, hay que hacerlo. Pero las tutorías requieren, al menos que entiendo dos estudiantes, para poder dar una tutoría. Eso por un asunto de costos. Por eso cuando no hay dos estudiantes en una materia determinada, la tutoría no viene. Aunque, sin embargo, estamos trabajando muy fuertemente en que la tutoría esté también a nivel digital. Para ese camino vamos. Esmilza. Esmilza. La parte de tecnología, está teniendo grandes problemas. Ya estamos en la capacidad máxima de los servidores que tenemos. Hasta 2018, cuando sistemas, sistemas se esté trasladándose al nuevo edificio, va a tener todo el equipamiento requerido para poder tener la respuesta a todo el país. En este momento, si les quiero mencionar, muchos de los programas están limitados y hay consecuencias graves. Pero ya es que llegamos a un tope de la demanda que tenemos de respuesta. Y eso es totalmente... La queja es totalmente aceptable. Pero tenemos esa gran limitación. Tenemos que esperar. Para enero se está previendo el traslado de la dirección de tecnología para el edificio nuevo, donde va a tener toda la capacidad y va a tener todos los elementos y recursos, técnicamente hablando, para que se dé una respuesta. En el sistema este que tenemos de conferencias, don Holger, en los recursos muy pequeños de trabajo de respuesta, requerimos no una política, sino de orientación en la parte ejecutora para que se realice con prioridades lo que la UNED tiene como una situación de bandera número uno. Ahí es donde tenemos grandes problemas. Hay que conformar un equipo relativamente especializado y con el número suficiente para dar respuestas. Y creo que por ahí estamos. Cualquier otra situación, con gusto, luego les contestamos. Don Holger, su comentario que abre esta conversación es muy interesante. En todo el proceso de ir a visitar oficinas y en conversar con las personas, hubo una imagen que me encantó porque también me llegó. Alguien me dijo en la UNED, estamos todos subidos rapidísimo en bicicletas estacionarias. Todo el mundo trabaja y trabaja y no tenemos claridad de nuestra dirección, nuestro norte, el modelo pedagógico, el modelo de gestión y no solo no tenemos claridad, no conocemos realmente por qué la UNED es una institución para generar procesos de educación a distancia. Y eso es fundamental. Tener acceso a la información de cuál es el estado actual de las cosas, acceso a los criterios para tomar decisiones, ¿verdad? Me parece que hay temas fundamentales respecto de lo que se expresa en la UR. Uno es la autonomía para tomar decisiones, otro es los criterios para tomar las decisiones, otro es la confianza y otro es todos los mecanismos que están articulados en la UR. En la UR se define reformas al estatuto orgánico que pasan por ver, por ejemplo, cuál es el peso de los estudiantes en las votaciones, cuál es el peso de los diferentes sectores en la toma de decisiones, cuál es la repitencia de roles y funciones en las instancias, digamos, ejecutoras en la UNED o coordinadoras, ¿verdad? Yo siento que es muy importante que dejemos de colocarnos en lugares burocratizados. Aquí los académicos, allá los administrativos, aquí la sede central, allá los centros universitarios y dirigirnos hacia una política de desconcentración de servicios y dirigirnos a ver los problemas desde lo concreto. Por ejemplo, la UNED tiene una ley que le otorga una frecuencia de radio y un canal de televisión que nos permitiría, primero, hacer producción educativa sin tener que pagar licencias, y ahí me estoy refiriendo a los pagos de licencias de videoconferencias. Segundo, la posibilidad de instalar centros de producción para televisión educativa comunitaria en cada centro universitario. Hablemos de los medios de comunicación a los que tienen acceso los estudiantes en las regiones y hablemos de las plataformas abiertas y gratuitas y la posibilidad que tiene la UNED de que aquí en los centros se produzca información que llega a toda la comunidad y a todo el país. Que aquí en los centros los estudiantes puedan venir a tutorías, que puedan ver los de San Carlos y los de toda la región fronteriza. Pensemos en la posibilidad de la televisión digital. Ustedes, tal vez, podríamos conversar más sobre ese tema. Un canal de televisión análogo nos permite como UNED ofrecer internet en las comunidades gratuito para nuestros estudiantes. Nos permite ofrecer televisión por celular de forma prácticamente gratuita para el usuario y para la UNED no de mucho costo o con, digamos, la implementación de los costos de inversión que ya hemos hecho en las salas donde sí hay, digamos, en los centros donde sí hay videoconferencias y demás. Criterios para la toma de decisiones, cómo ponernos de acuerdo. Ayer yo en la presentación de la Vicerrectoría Ejecutiva dije, hay cosas en las que todos sí estamos de acuerdo, aunque seamos diferentes, estemos en diferentes regiones, esas son las cosas que debemos abordar con la mayor rapidez y prioridad. El tema de matrícula, para contestarle a Anilce, por ejemplo, se cae el sistema de matrícula y uno dice, es que la DITIC, qué barbaridad, es que los servidores, es que esto, es que lo otro. Ustedes saben por qué se cae la matrícula. Ustedes saben que ni la DITIC ni Comunicación y Mercadeo tenemos la capacidad de comunicarnos con los estudiantes para decirles que se va a caer la matrícula. Esto se sabía antes de la matrícula. cuáles son las condiciones de trabajo de la DITIC. ¿En qué momento todos los estudiantes se meten a la plataforma y caen los sistemas porque todos dependen de la matrícula para cupo, para becas? ¿Cuántos funcionarios hay en la DITIC que estudiaron TIC hace 20 años y que no se han podido actualizar? Y en este ejemplo de 50 funcionarios que hacen una labor esencial como la de la DITIC, está todo ese universo de decisiones que se van tomando sin que conozcamos muy bien cuáles son los criterios, porque hay más funcionarios y más recursos en instancias que no son tan cruciales y relevantes, porque los tutores están a cuarto de tiempo y los descontratan cada tres meses, si la actividad sustancial de la UNED tiene que ver con lo pedagógico y con los servicios, porque los centros universitarios no tienen suficientes personas para darle soporte a todos estos procesos. Y por último, me encantaría conversar sobre cuál es la diferencia entre un modelo presencial y un modelo de educación a distancia, porque somos una universidad que tiene que centrarse en la educación a distancia y eso amplía muchísimo las preguntas y yo creo que el panorama también. A mí me gustaría ojalá la grabación de este video, especialmente por lo que dijo Reina y por lo que dijo Esmilse, la vieran a las autoridades universitarias. Yo no soy funcionario de la UNED ahora, pero ayer cuando yo le comentaba al rector sobre el problema del aire acondicionado en Buenos Aires, se molestó un poco porque me dijo Fernando, es un problema de gestión. O sea, quienes están mal, ahí es el encargado. ¿Por qué? Porque yo inclusive tengo una partida en la rectoría de que si no funciona doy la orden para que en el mismo día se arregle. Aquí no hay aire acondicionado, todos estamos con el papelito. Imagínense una clase con cincuenta, habíamos diecisiete, no, diecisiete personas estamos aquí en este momento. ¿Qué tal hubiéramos cincuenta? Pero bueno, me voy a referir un poco a lo que don Olga decía. El problema de esto es porque no hay foros en la UNED ni hay espacios para la discusión abierta. Y además de eso, la sensación de los funcionarios de la UNED es que si digo algo me caen encima, no me nombran en propiedad porque son mil ochocientos, perdón, si más de mil seiscientos personas interinas, yo no voy a hablar nada hasta que no me nombren en propiedad, etc. Entonces, pienso que la falta de una educación, perdón, de una expresión abierta sobre eso es milse. Lo que usted acaba de decir como funcionario de la UNED, muchos no se atreven a decirlo porque dicen qué torta, la larga después ya voy a salir rascando. Entonces, eso hay que decirlo de frente, ante las cámaras y señalarlo. Reina, un centro que siempre está vacío, ¿qué hacer? Bueno, don Jorge no estaba cuando yo lo dije, pero hay que vender la cosa, aquí deben de estar agricultores de frijol, conociendo nuevas técnicas de producción de frijol, conociendo agricultura intensiva, hidroponía en producción de ganado, en esto, que venga la gente aquí y que se haga a través de videoconferencias o de canales de televisión, o sea, yo soy productor agrícola y conozco lo que estoy hablando y bajo los cursos de YouTube y los veo ahí, ¿qué tal un profesor a la par para todavía impulsar más la cuestión? Quisiera los alumnos de quinto año paseándose por aquí, por lo menos para que conozcan este centro y que como dije yo, encargados de cátedra ilustrando sobre las carreras y diciendo cuáles son los potenciales de las carreras para que la gente venga y se venda el centro y haya mucha gente paseando, aunque no estén cursos formales. El imaginario colectivo piensa que estudiar es difícil estudiar solo, precisamente porque nos hemos acostumbrado a que la educación a distancia y ya lo hemos oído en algunos, es una educación que necesita presencialidad. ¿Usted la mandan a San José de aquí por un curso que es obligatorio? ¿Usted se imaginaría un profesor atendiendo 200 mil alumnos? Eso es imposible para gente de todo el contexto de la UNED. La Universidad de Harvard tiene los cursos MOC y la Universidad de Columbia en Harvard se llama EDX y en Columbia se llama Coursera, Modular Open Online Course y si atiende un profesor puede atender más de 100 mil alumnos inclusive esos cursos actualmente si hace el examen y lo pasa se toma como puntos en carrera profesional en empresas privadas a nivel mundial. La UNED no tiene un solo curso MOC no hay ofertas en relación con eso ¿por qué? porque la tecnología está divorciada de lo que la UNED puede hacer y en el caso de la matrícula web es un ejemplo igual de lo que hemos venido señalando una universidad a distancia con las tecnologías que hoy hay ¿cómo puede ser que se bloquee por 21 mil alumnos? Yo me he matriculado en cursos de 150 mil y sin embargo no hay ningún bloqueo de matrícula. Bueno creo que quedan pocas palabras por decir pero para mí lo más importante es la actitud que la perdimos la perdimos perdimos esa mística yo siento que en el caso de que aquí esto esté dañado me hubiera gustado mucho traer el video donde el señor rector le dijo eso es falta de gestión del encargado del centro estábamos estábamos varios entonces por ahí va el asunto usted diga aquí vinieron a decirme que lo hiciera yo y empecemos a mejorar esto en el caso del estudiante pues es un llamado de atención yo iría bastante bastante serio me encantaría que todos escuchen esta grabación allá en la UNED porque allá estamos mucha gente está volando les digo que están en la luna de queso lo peor es que cada uno tiene una luna de queso diferente entonces aquí que está fallando planificación investigación aquí debe haber un diagnóstico de esta zona y es urgente y ese diagnóstico tiene que estar pegado además con planificación y con la academia aquí hay que hacer carreras diferentes y empezar me parece que para llenar este centro extensión es el llamado bueno ustedes como funcionarios empezar a socar la gente allá yo tenía varias experiencias con compañeros que me han colaborado en extensión en varias comunidades y me ha gustado mucho el resultado que se ha tenido entonces empecemos a hacer actividades por ejemplo bueno yo soy muy amiga de los temas ambientales porque ustedes no piensan en hacer un festival ambiental y pedir toda la ayuda y el soporte allá y yo les garantizo que esto se llena de gente joven empiecen a enamorar a esos estudiantes a quitarles esa idea de esa frialdad que es una realidad pero curémosla entre todos yo creo que si todos aportamos nuestro granito de arena esto puede mejorar y bastante muchas gracias perdón las preguntas son esenciales primero que todo como consejo universitario y como se percibe la asamblea universitaria la asamblea de la UNED estableció fue establecida en el estatuto orgánico completamente amarrada el estatuto orgánico obliga a tener una mayoría de la mitad más uno de todos los miembros de la asamblea en general habla de los miembros de la asamblea no los que están presentes entonces que es lo que sucede las ausencias a la asamblea son tan significativas que oscilan entre el 30 al 40% que el restante de los miembros de la asamblea quedan apenitas para tomar decisiones si existiera la decisión por la mayoría simple la mitad más uno de los presentes las decisiones se toman el estatuto no lo permite entonces yo he observado en la asamblea universitaria que tratar de tomar una decisión primero la gente se tiene que destapar de su frustración para tratar de tomar una decisión y entonces mucha gente toma la palabra para tratar asuntos que para la gran mayoría no son digamos significativos lo que si es importante es que debe existir un balance a mi juicio y un estudio con participación de la comunidad universitaria en general de cuáles son los elementos que se quieren rescatar en la asamblea y promover las reformas esto lleva tiempo porque usted bien sabe que reunir una asamblea demanda un costo demanda un tiempo vencida el plazo o la hora de la asamblea ya hay que esperar tres, cuatro meses hasta seis meses para ver si nos volvemos a reunir entonces la asamblea es un órgano que mientras mantenga un nivel de votación muy alto le va a costar tomar decisiones sin embargo hay que seguir haciendo el esfuerzo por organizar a la asamblea y hacerla un poco más ágil en la toma de decisiones los asuntos relacionados con educación a distancia son complejos primero que todo no es una educación presencial y ese es el primer gran golpe que reciben los estudiantes los estudiantes no tienen un compañero o una compañera sentada en un pupitre a la par y eso definitivamente hace que se sienta asilado en la formación y que sienta que tiene que estudiar sola la universidad tiene que ponerle las condiciones para que pueda estudiar en esas condiciones estudiar solo la mayoría del tiempo pero con respaldo las tutorías es un mecanismo sin embargo su costo ha hecho que la universidad no le dé tutorías a estudiantes de manera individual entonces yo lo que si percibo es que debe la universidad ir aumentando su presencia virtual para que el estudiante pueda tener un mayor respaldo en su formación que no necesariamente tenga que ser presencial muchas gracias bueno muchas gracias por sus preguntas ya cuando uno le toca al final como que todo está dicho ¿verdad? pero yo estudié administración pública y a veces las cosas públicas no se administran porque como son públicas no tenemos que administrarlas si nosotros viéramos la administración pública como la empresa privada todas las cosas don Holger se agilizarían le aseguro yo porque si aquí viene un técnico y tiene que ser un trabajo y su trabajo es terminar con que esto funcione ¿verdad? y no irse y venir otro día a poner el otro tornillo y ver si funcionó o no funcionó pero para eso hay que trabajar en una cabeza porque si no esto se convierte un monstruo de muchas patas ¿verdad? lo que yo decía suma de partes ¿verdad? y si no hay una cabeza que aglomere todas esas partes y procesos administrativos que agilicen y resuelvan las necesidades porque vean ustedes cuando yo escucho ¿verdad? las necesidades de ustedes y escucho algunas de las respuestas me llama la atención que es como que no podemos hacer nada porque esto sucede por esto y esto y esto y lo otro sucede por esto y esto y no podemos hacer nada tenemos que seguir así entonces es como una justificación de por qué no se hace pero no es una ejecución la ejecución administrativa significa cambiar lo que haya que cambiar pero que al final se dé o sea ¿de qué nos sirve un centro tan bonito como esto si no se dan tutorías? si el tutor no puede venir aquí porque es muy caro hay que buscar otra salida tan sencillo como así ¿verdad? entonces si nosotros entendiéramos que si esto es una universidad privada y si yo no cuido a cada estudiante se me va ah entonces lo tengo que cuidar y tengo que darle las tutorías de alguna manera le tienen que llegar y eso es lo que nos pasa en la administración pública a veces una administración mediocre casi que no avanza ¿verdad? que no camina y con la que nos hemos conformado y con la que seguimos poniendo excusas pero al final no ejecutamos nada ¿verdad? si el consejo universitario no da las políticas y el rector que es la parte ejecutora no las ejecuta entonces ¿qué estamos haciendo? ¿verdad? pero el consejo anda como bailando un vals y el rector baila otro y todos los ocho partes de esta universidad andan bailando cada uno su baile entonces ¿cómo vamos a tener una orquesta que suene bonito? ¿verdad? al final lo que tenemos es un caos y un montón de ruido que al final no nos lleva al objetivo principal ¿cuál es el objetivo fundamental? y yo lo he repetido aquí proporcionar educación y si eso tiene que ver también con la matrícula y con la página web yo quisiera ver estos TIC trabajando en la empresa privada si no se han actualizado se van a tener que actualizar porque en la empresa privada le dicen vea esto tiene que funcionar y usted verá si no lo despedimos porque no no funciona del que no funcione es usted pero aquí digamos decimos ah pobrecitos es que no se han actualizado como un profesional tiene que actualizarse siempre ¿verdad? y no es obligación de la universidad darle la actualización porque entonces ¿en qué estamos? entonces así que administración pública no es sinónimo de tortuga es sinónimo de hacer las cosas como tienen que ser bueno yo tuve en el último cuatrimestre mío que producir un programa de televisión semanal con un grupo de estudiantes y todo el proceso de preproducción todo el proceso anterior a la producción propiamente dicho y todo el proceso de postproducción no se podía hacer en la universidad porque solo tenía dos horas así que mis estudiantes se ordenaron con mi asistencia durante durante el periodo entre clases para poder construir algo tan complejo como un programa de televisión y sacamos el programa está en youtube el discurso predominante aquí es un discurso del siglo XX es un discurso donde las personas estaban obligadas a trasladarse físicamente de un lugar para otro para resolver problemas el hecho mismo de que estemos aquí hoy expresa esa filosofía en la cual la UNED se ha metido pareciera que con un carácter inamovible y que le está haciendo mucho daño eso aplica a todo en las tomas de decisiones yo soy miembro de una junta administrativa y tenemos un chat entre los miembros de la junta y muchos de los asuntos que vamos a discutir los hemos visto previamente a través del chat los estudiantes se sienten aislados porque están aislados hay que generar mecanismos de redes es el concepto que ha hecho explotar la empresa la educación todo está embargado por el concepto de redes de redes sociales y hace falta aclararlo pero hay que generar redes estos centros estas inversiones deberían estar orientadas en primer lugar a asistencia a estudiantes pero a pura asistencia a estudiantes no a tutorías en segundo lugar a desarrollos tecnológicos locales desarrollos investigación y desarrollo innovación local a partir de los recursos locales deberían ser laboratorios donde el estudiante venga a corroborar algunos de los elementos que el sistema virtual o el sistema a distancia porque hay que separar los dos conceptos metodológicamente aunque yo los veo muy imbricados ¿verdad? en primer lugar la UNED tiene está obligada o sea eso no es opcional está obligada a virtualizar toda la educación está obligada ¿ok? en segundo lugar está obligada a desarrollar si no las tiene no las tiene actualmente tecnologías para hacer llegar el conocimiento al estudiante ¿cómo se puede lograr eso? hay muchas maneras y lo mejor de todo es que toda la tecnología está lista pero aquí tenemos Alice por ejemplo que puede colocar yo he trabajado en Talamanca porque no es que no conozca digamos la situación de los indígenas que estaba hablando con Sebastián hoy esa es la situación extrema en este país la pobreza indígena es la situación extrema yo he estado ahí arriba por encima de Suretka ahí tienen telefonía basada alimentada solarmente ¿ok? si uno llega si la UNED llega a un arreglo con el ICE llega a un arreglo además con otras instituciones autónomas que no tienen la menor capacidad de ejecución presupuestaria que yo conozco bastante bien para que financie porque yo sostengo que la educación debe ser pública debe ser universal y eso implica de que debe ser gratuita así que mi perspectiva es establecer un marco horizontal de la educación donde todo el que quiera acceder y cuando digo todo hablo desde indígenas costarricenses hasta indígenas en los Estados Unidos si fuera el caso que hablen español ¿ok? y a partir de eso que la universidad extienda bajo pago ¿verdad? porque necesita un mecanismo compensatorio para la inversión que está haciendo los títulos eso lo están haciendo las universidades más grandes del mundo no está realmente nada pegado al techo buenas tardes ahora si buenas tardes y soy el décimo ya nueve personas me han antecedido con sus respuestas entonces yo asumo todo lo que hayan dicho ellos todo lo que dijeron yo lo incorporo y lo incorporo en ese documentico que ha servido por lo menos para ventearse hoy es el punto primero redefinir la ruta estratégica a la institución eso es lo que nos proponemos y en esa redefinición de la ruta estratégica el estudiante y el centro universitario tienen que ser la razón de ser en esa nueva redefinición el estudiante al que debemos nuestra razón de ser tiene que convertirse entonces en el principal objeto y sujeto de reflexión y aprendizaje dice el segundo punto tiene razón de las frustraciones mías yo peleé por el sector profesional para llegar a la asamblea universitaria me presenté a un proceso de elección estuve tres años ahí y esa ha sido mi peor frustración ahí ni para ponernos de acuerdo en un minuto de silencio para un difunto no se pudiéramos hacerlo verdad entonces hay que tener toda una reforma y revisión del marco jurídico yo llamo que la gobernanza universitaria tiene que estar sujeto a la revisión integral integral en un sistema como los nuestros no pueden haber esas justificaciones de que no hay cupo no hay cupo si el estudiante tiene la razón de ser esas excusas se tienen que eliminar verdad yo llamo al análisis la reflexión les dejo mi documento ahí están mis redes Gustavo Amador Hernández en facebook gustavamador.com sería un placer interactuar durante este proceso electoral con ustedes y con sus compañeros pasen la bola a sus compañeros que se informen que nos pregunten que indaguen sobre este proceso de parte mía estamos con la mejor disposición de atenderlos porque es casualmente a partir de esa realimentación que cada vez más reafirmamos los compromisos que estamos asumiendo para presentarnos en esta ocasión en la casilla 4 para la conseja al interno buenas tardes bueno agradecemos a los candidatos queremos dar varias noticias bueno primero que a las 4 y 30 de la tarde vamos a estar en Upala en el centro universitario de Upala para todos los que nos quieran acompañar después tienen que recordar que el 31 de mayo es para los funcionarios no para los estudiantes es la prueba del voto electrónico como es la primera vez es muy importante que participen todos de 8 de la mañana a 8 de la noche recuerden tener habilitado el correo electrónico es importante que lean el manual de usuario que está en la página web de la universidad en la parte del tribunal recuerden que les van a mandar una clave entonces con la clave que le mandan al correo es que van a poder emitir el voto entonces sí es muy importante que lean el manual para que no se sientan confundidos ese día y ese 31 de mayo nos va a servir de prueba a todos entonces cualquier duda que tengan cualquier problema y dificultad por favor nos lo avisan al tribunal para estar al tanto para que el día de las elecciones no haya ningún inconveniente el día de las elecciones el 16 de junio igual van a ser electrónicas de 8 de la mañana a 8 de la noche otro asunto con los estudiantes recordarles que el empadronamiento termina el 4 de junio es importante que por favor manden al tribunal entran al entorno estudiantil y ahí ya ustedes se pueden empadronar y recuerden que tienen que tener habilitado el correo institucional los que no tienen correo institucional tienen que abrirlo porque es la forma de poder votar por la clave que les mandan al correo institucional muchas gracias a todos y los esperamos a las 4 y 30 en Upala